Muy bien, en este problema me pide y dice, observa la figura mostrada donde T es punto de tangencia, luego indica el valor de Q, de tita. Profesor, si es punto de tangencia, obligatorio, esto es 90 grados. Obligatorio en 90 grados. Entonces, ahora veo lo siguiente, profesor. Observe lo que sucede. Esto, como me está diciendo, es el centro, o prima y o. Si yo trazo, profesor, estos vértices así, me estoy dando cuenta que este es el radio. Este es el radio de esta circunferencia. Este es el radio de esta circunferencia. Este es el radio de esta circunferencia. Si yo trazo esta línea, también estaría diciendo que este es el radio de esta circunferencia. Y la unión de estos dos puntos, también es el radio de los dos. Radio para acá y radio para acá. ¿Qué significa? Que si todos estos son radios, todos estos son iguales, entonces, este es 60 grados. Estoy hablando de un triángulo equilátero. Ah, profe. Entonces, si esto lo uno, acá también, lo uno con esto, también son iguales. Es claro, es radio. Entonces, si es radio, estaríamos diciendo que esto vale 60 grados. ¿Y qué me quiere decir esto, profesor? Que esto, 60 más 90, es igual a 2 tita. Esto más esto es igual al no hay acento externo. Por lo tanto, 2 tita es igual a 60 grados más 90 grados. 2 tita es igual a 150 grados. Tita vale 75 grados. La respuesta. La vida es un azar que el que sabe aprovecharlo logra objetivos. Y el que no lo aprovecha siempre justifica con frases que solamente busca pretextos para su propio fracaso. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla. Dino Sánchez Padilla. Dino Sánchez Padilla. Dino Sánchez Padilla.